El único séptimo partido en esta primera vuelta se escenifica en Cleveland y presenta un equipo Orlando que empieza a tomar el ímpetu y Cleveland que tiene que ganar en casa sí o sí. Analizamos esta serie en detalle, en ritmo. Hablemos de ese choque entre el cuarto y el quinto en el este, que es la única serie de primera vuelta que se extiende un séptimo partido. ¿Y por qué? Porque cada equipo ha podido defender la localía, o digamos, el otro a la moneda, ha sido incapaz de ganar fuera de casa. Y hay un contraste tremendo, lo hemos examinado ya en días previos, pasan a ver los videos que tenemos en ritmo.nva-nfl en YouTube, ahí está todo explicado y majado, pero hay una gran diferencia en un par de rubros. Por ejemplo, eficacia de triple. Orlando que caza, fenómeno. Fuera de casa, inexistente. Igual, el inverso, el equipo de Cleveland. Pero hay tendencias, aunque el próximo partido decisivo ahora va a ser en Cleveland, esta tarde, hay tendencias que da la impresión, y nos podemos equivocar y depende de Cleveland, de que el ímpetu de esta serie la tiene en este momento en las manos Orlando. Y que quizás puedan completar ese empuje ganando su primer partido fuera de casa, que para un grupo joven de jugadores es un paso importantísimo. Y mucho más ahora, en un séptimo partido, en un lugar hostil. Si tuvieras tú que ganarle al rival en un momento en la serie, Ariel, me imagino que si pudieras escoger el último partido que quisieras, que fuese el primero que gane fuera de casa, sería el séptimo. Sería el séptimo, sí. Hoy leía declaraciones de Mosley, y decía, nos venimos preparando hace tres temporadas para esto. Ganaron menos de 20 juegos, a la siguiente ganaron menos de 40, y hoy estamos en un séptimo juego. Decía, no, este equipo joven se viene preparando hace mucho para ganar un partido de estos. Y va a ser parte natural de nuestro crecimiento. Lo decía el coach de Orlando ayer, en declaraciones que hizo ayer. Y comparto con vos hoy la iniciativa y la energía de la serie la está llevando Orlando. Creo que no pudo ganar por una excelente tapa de Mosley, de Mobley, perdón, de visitante del juego 5. Ganó claramente el juego 6, superando un Donovan Mitchell que hubiera ganado ese juego, seguramente si no estaba Orlando enfrente a otro equipo se lo hubiera ganado. Creo que la energía la lleva la juventud de Orlando, y habrá que ver hoy quién acompaña a Mitchell y a Garland en Cleveland para evitar que esta energía, y pareciera que no le está pesando a Orlando jugar un playoff con un equipo joven. Creo que están disfrutando del juego, y eso los hace mucho más peligrosos. Mi sensación es que esta concentración de tiros y protagonismo ofensivo de Cleveland en Garland, y principalmente en Donovan Mitchell, con 53 puntos, por Dios, en el último partido, tiene mucho que ver, no tanto con lo que está haciendo conscientemente Cleveland, sino con el planteamiento de Orlando que coloca a Cleveland en una posición de ansiedad. Uy, hay que meter una canasta porque estos chicos vienen por ahí al trote, y hay que cortar esta racha de Orlando. Cuando, dásela a Donovan para que él resuelva. Donovan Mitchell tiene una rodilla izquierda que está en condiciones normales, no jugaría en este momento. Estaría en la banca sentadito, recuperándose. Pero ahí está, y no dura los partidos completos, tiene que salir al vestidor, revendarse, que examinen esa rodilla, darle a lavar al médico, y que salga revendado a la cancha, todo como si fuera un auto de Fórmula 1, llegando a los pits, ¿no? Rapidísimo, para evitar que se pierda minuto en cancha. O sea, estamos hablando de eso, y aún así, está sobrecargado. Mi pregunta es, ¿por qué han fallado el resto de los complementos ofensivos de este equipo? ¿Por qué ha sido decisión técnico-táctica? Ey, hay que ganar estos partidos, vamos a simplificar, dáselo al caballo. Dale el balón al caballo y que resuelva. O porque tú crees que Orlando está empezando a estrangular un poquito, y decir, no, 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 cualquier peladito de estos no nos va a ganar. Si no es Fyda Mitchell, nadie nos va a ganar aquí. ¿Cómo ves ese balance fino entre lo que dicta un equipo y lo que quiere hacer el otro? Hay de las dos cosas, hay de los dos puntos. Me parece que Cleveland no está encontrando un protagonismo en sus jugadores de rol, no los está encontrando en la ofensiva. Orlando le cerró la posibilidad de la caída en el pick and roll a Mobley, y hoy Jarrett Allen no estaría de vuelta. Entonces, el juego aéreo que empezó dominando Cleveland en esta serie, parecía que los aviones eran todos de Cleveland, el juego aéreo, el espacio aéreo de la guerra lo estaba dominando Cleveland y parecía que iba a ser imbatible. Lo revirtió Orlando, perdió a Jarrett Allen por lesión Cleveland, pero Orlando revirtió y puso a Cleveland en una situación que, si no son Garland o Donovan Mitchell atacando pintura, prácticamente no tiene otra vía de gol sólida Cleveland hoy. Creo que hay mucho mérito de Orlando ahí, y en el último juego vimos un ajuste muy importante, porque Donovan Mitchell les anota muchísimo de dos puntos en la pintura, y en el último cuarto, Orlando dice, bueno, últimos cinco minutos congestionamos la pintura y abrimos el tiro de tres puntos a los demás jugadores. Y le da resultado, paran a Mitchell con una buena defensa o una tapa, generan que tengan que tirar otros jugadores de tres puntos y terminan tomando esa ventaja que era un juego muy cerrado, era un juego prácticamente cerrado y se lo lleva con ese ajuste defensivo al final. Creo que podemos ver mucho más de eso hoy. Vimos al principio la serie que colocaban a Jonathan Isaac, los de Orlando, como único poste. Es un chico defensivamente, juega muy poco tiempo en cancha, promedio algo así como 15 minutos en cancha, y viene de lesiones importantes. Es un chico de constitución un poquito endeble, un poquito fina, por eso hay mucho cuidado en no sobreexponerlo y que se lesione. Pero arrancaron con él, él no es tirador, no confiable, a veces te lanza un triple esquina, pero no es confiable. Luego experimentaron con Wendell Carter y ahora tienen a ambos en el cuadro. Es algo muy interesante, porque la impresión que me ha dado a mí es que lo que parecía, y quizás fue, una debilidad de Orlando entrando a este juego, es qué hacemos en la posición de pivot, qué tipo de personal colocamos en cancha, para cuándo. Como que han ido descifrando esa parte. Y te das cuenta que ahora los que están en cancha están siendo factor en el partido, o sea, uno de ellos o ambos en conjunto. No sé si lo ves así, Ariel. Sí, sí, han tomado el dominio del juego aéreo. Revirtieron ese problemón de rebote que verán Allen y Mobley juntos, eran dueños de todos los rebotes. Hoy hasta el mismo Wendell Carter tira siete triples el último juego, jugando en una posición de alero abierto. Uno de siete, no es un número, pero es un peligro para esta noche. Hoy Orlando va a venir, creo yo, sin la presión de tener que ganar, va a venir a disfrutar el juego y a intentar jugar contra Boston. Creo que el que pase de los dos sabe que va contra el muchachito de la película y con un cuchillo contra un tanque de guerra. Entonces, bueno, creo que hoy los dos van a tratar de buscar el premio mayor que es jugar una instancia más de playoff. Me parece que... Y en eso me parece a Orlando mucho más peligroso. Sí, obviamente. Cleveland piensa que en casa podrá meter los triples que han estado docentes allá en el Kia Arena. Yo creo que también nos sabemos si va a jugar Jared Allen para tener un suficiente descanso, como para que ese dolorosísimo golpe en las costillas le permita jugar. Para que tengan una idea, no fue en el momento del golpe porque él siguió en cancha un tiempo, pero esa noche ya no podía respirar porque respirar le resentía las costillas de tal manera que le dificultaba respirar. O sea, fue un golpe bastante dañino y él jugar o no jugar marca una diferencia enorme y cambia un poquito el espinazo de este equipo. Este equipo ha jugado con él todo el tiempo para que ahora esté ausente y jugar de forma un poquito distinta. Y lo que tienen que hacer ahora sin él es ser más un equipo de contragolpe, más un equipo ágil. Que Donald Mitchell ataque, ataque, ataque. ¿Sabes qué? Donald Mitchell no puede con esa rodilla izquierda. Entonces tiene un problema Cleveland que tiene que resolver. Si aparece Allen y juega en más o menos condiciones normales, podrían regresar... El Río regresa al cauce y necesita meter el triple. Están en casa. En ese sentido no hay excusa. Porque yo creo que Orlando es un equipo que está aprendiendo lecciones y está entendiendo qué hacer en cada momento del partido y le está tomando un poquito el gusto y el hilo a la serie. Ah, ok. Están descifrando cositas y no están repitiendo errores. Así que tienen el ímpetu de hacer un juego tremendo. El único séptimo partido en esta primera vuelta y de ahí el ganador se enfrenta nada menos que a Boston Celtics que está esperando quien gane la serie entre el 4 y el 5 en el este. ¿Y tú? ¡Este es el ritmo! ¡Ey! 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 ¡Gracias!